Se da la partida con la velocidad del internet del grupo TV Cable, pareja y está tomando la punta Perfume de Gardenia a su lado, Ainara a cabeza. Gacela corre en el tercer lugar a medio cuerpo por dentro. Luego está Dama a Dama a tres cuerpos y medio. En el último lugar Gambini a cinco cuerpos. Faltan 900 para la meta. Perfume de Gardenia hacia adelante a cabeza. Gacela siempre pegada a la baranda. En el tercer lugar Ainara a dos cuerpos. Enseguida Dama a Dama que corre a cinco largos. En el último lugar a siete Gambini. Van a tomar los últimos 600 de carrera. Sigue Perfume de Gardenia en la punta. Cuerpo y medio ventaja. En el segundo lugar Ainara en el tercer puesto por dentro Gacela. Y avanzando Dama a Dama se va a colocar a cuatro cuerpos de la puntera. En el último lugar Gambini a ocho largos. Están tomando la recta final. Perfume de Gardenia adelante. Dama a Dama insistiendo en el segundo lugar. A dos cuerpos. Faltan 250 para la meta. Perfume de Gardenia. Avanza Dama a Dama un cuerpo. En los últimos 180 de carrera. Por fuera Dama a Dama dominando. Perfume de Gardenia a un cuerpo. Tercero Gambini. Faltan 50. Dama a Dama. Dos cuerpos de ventaja. Segunda Perfume de Gardenia. Dama a Dama primera. Segundo Gambini. Luego Perfume de Gardenia. Ainara Gacela. Y así llegaron.